se encuentra con nosotros en el estudio. Diana, buenas noches. Hola, muy buenas noches para ti, Froilán, también para Ñe. Francisco Sagasti es la persona que asumió las riendas de Perú hasta julio del próximo año, cuando se celebren elecciones generales. Tres presidentes en menos de una semana ha tenido esa nación donde las protestas se han mantenido como una constante, en tanto la ciudadanía no ve una solución concreta a sus problemas inmediatos. En un primer momento, las protestas se debieron a la salida impuesta al presidente Martín Vizcarra por el Congreso. Luego se intensificaron cuando ocupó el puesto Manuel Merino, quien era rechazado por gran parte de la población. Pero ahora que asumirá un tercer mandatario, habrá que darle un voto de confianza a Sagasti para ver cómo logra cambiar el escenario actual. Varios analistas coinciden al señalar que la razón fundamental del descontento popular no se basa en el rechazo a una figura política, sino un fenómeno que se repite de manera cíclica, la corrupción. Veamos cómo se traduce este fenómeno. Martín Vizcarra fue destituido tras aprobarse en el Congreso una moción de vacancia por incapacidad moral. Es decir, el Poder Legislativo empleó este mecanismo para acusarlo de corrupción. Pero lo curioso del asunto es que más del 50% de los congresistas de ese país están bajo investigación de la Fiscalía por actos de corrupción. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno extendido en las estructuras de poder y que incluso trasciende al gobierno que acabó de ser destituido. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski son nombres de los últimos presidentes que ha tenido Perú, todos relacionados de algún modo con escándalos de corrupción. En el caso de Vizcarra se conocían las fuertes tensiones entre el Congreso liderado por la oposición fujimorista y sus aliados y el Poder Ejecutivo, lo que provocó un enjuiciamiento político. Sin embargo, esta estrategia para sacar del poder al presidente devine una movilización popular que pide cambios más profundos, incluso a nivel constitucional. Ya no se trata solo de unas nuevas elecciones, para lo cual quedan cinco meses. El pueblo ha pedido en las manifestaciones cambios en la Constitución, cambios en el Congreso, en otras palabras, arrancar el mal de raíz. Uno de los problemas actuales es la fragmentación del Congreso. Hay 10 partidos de 25 que se presentaron en las últimas elecciones de 2020 en una cámara de solo 130 parlamentarios. Otro de los elementos que hacen vulnerable la figura del presidente son las mociones de censura a presidentes y ministros, una estrategia que ha usado el Congreso con otros mandatarios y que vuelve relativamente fácil, por así decirlo, sacar a un presidente del cargo. Por tanto, las movilizaciones también exigen que se cambie o se modifique la figura del impeachment para ocasiones extremas, con el propósito de que sea menos fácil destituir al presidente o a su gabinete. Francisco Sagasti, de 76 años, quien asume las riendas del Perú, es ingeniero de profesión y tiene una larga experiencia nacional e internacional en la política. Quienes lo conocen de cerca lo consideran una persona sabia y amante del consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Por eso, durante su discurso de investidura ocurrido hace pocas horas, Sagasti habló de la necesidad de construir nuevas prácticas políticas que incluye un manejo responsable del sector público, entre ellos la salud, recuperar la educación, que también ha sido muy afectada durante la pandemia. Aclaró que no será un gobierno partidista, sino plural, con la meta puesta en garantizar el proceso electoral del próximo año. También dejó claro que el nuevo gobierno debe escuchar a los miles de jóvenes que en los últimos días dijeron con todas las letras que el país necesita un cambio. Para ellos, el nuevo mandatario envió un mensaje de que su gobierno hará todo lo posible por restaurar la confianza y devolverle la esperanza. Comienza de esta nueva forma un nuevo periodo para el Perú. Esperemos que sea para restaurar la estabilidad. Así me despido. Buenas noches.